Hola mis amigos, volví otra vez, otro momentico volví, jajaja Disculpe, es que esa sonrisa de estar mis amigos es como que me da para hacerla Hablaremos de otro temidito en estos momentos, hablaremos de un tema complejito, un poco complejo y creo que por favor los que salguen en este video, que tengan ese tipo de curiosidades que prácticamente me escuchen O sea, yo soy homosexual, si, pues ya mucho, ya me imagino que todo el mundo lo sabe, me lo imagino Yo soy gay, o sea, a mí me gustan los hombres, me gusta pues tener mi relación con los hombres y eso para mí es algo normal Pero para mí lo que no es normal es las personas que critican Miren, prácticamente, o sea, le digo a los guistapos que me están viendo Pero digo a los que, o sea, desculpe la pena a los gays que les da miedo decir a su familia de sus orientaciones sexuales No les dé pena de ser gays, o sea, siéntanse orgullosos Siéntanse felices de ser lo que son, porque eso para mí es un regalo de Dios Eso prácticamente, eso no es un castigo mío, eso es un regalo muy hermoso que le da la vida a uno Uno de tantos regalos lindos que le da la vida Les digo, vean, así sea que su familia no los acepte por ser gays Así sea que no los acepten Prácticamente esos son pruebas y son retos de la vida Yo cuando salí al clóset, yo sabía que no me iban a aceptar, muchos, como otros sí Y a mí no me importó, yo le dije a mi familia, yo le dije a mi familia, yo pa, mamita, vean A mí me gustan los hombres, me gustan, me gustan pues tener relaciones con hombres Soy gay, siempre lo he sido, desde chiquito he tenido esa orientación Pues a mi mamita, a mi mamita no la afectó Para nada, yo de cría no la afectó, pues a ella le pareció muy normal Antes ella se puso feliz y hasta mi tía me molestó, o sea, mi tía ahora me molestaba y me molestó y me celebra Pero digamos que mi papá es como un poco más apartado y como que no le agrada esa noticia No le agrada esa noticia Entonces prácticamente Ya empezamos una pelea y todavía estamos peleando Y unas cosas es por esa Y él me dice que es que es gay, que es que es gay, madre, que es que se va a la calle a dar culo y todo eso O sea, que el otro que se va a la calle se va todo culo y caliente, todo culo y contento Y yo, ah, yo sí, yo me quedo calle allí diciendo, ah, culo y contento Entonces prácticamente no sabe nada de mi vida Porque la verdad, yo no soy culo y contento, ¿no? Yo salgo mucho a la calle, me gusta pasar con mis amigos, con mi novio, más que todo Pero, o sea, prácticamente a mí, la verdad, yo donde quiera que vaya, me dicen cosas O sea, me morbosean O sea, las mujeres, las mujeres me tiran piropos O sea, me dicen cosas que, uy, floco, usted como está rico, bebé Que es que, uy, tanto blanco por acá me de... Ya saben qué Los hombres, los gays, que es que, uy, papacito, usted como está bueno y esas piernas tan ricas Y yo, pues, prácticamente yo, yo los miro y yo, ah, yo sigo derecho y yo, gracias Prácticamente Para mí la idea es que le envían mal de mí, pero que hablen como dice quien se lo haga Yo no lo estoy imitando Entonces, pues, volvemos al tema Vean, el que, o sea, el que se sienta, el que se sienta mal por ser gay O sea, tienen, o sea, no se preocupen que es algo normal ya en esta vida A mí un amigo en el Facebook me dijo Que es que, que no, es que, prácticamente, yo me quiero matar, yo me quiero morir Y yo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Dime, bebé Porque yo, ya muchas amigas les digo, se les digo, bebés O pases O amigos Bueno Entonces, amigo, que es que, bueno, papi, ¿qué le pasó, bebé? Dígame Que es que, no, que pasa es que mi familia a mí no me acepta por ser gay Que es que, no, es que yo a mí no me quieren, no me aceptan Y yo, ¿y por qué? Que es que, no, porque, o sea, prácticamente, yo desde que salí de clase Yo no voy, yo no me aceptaba, ninguna de mi familia me acepta Y yo, ya, ¿sabe qué, bebé? Vea Primero que todo, su familia no sabe, no sabe, prácticamente, lo que está haciendo Su familia son unos ignorantes Que, prácticamente, no saben ni siquiera lo que, no saben ni siquiera lo que quieren para la vida Porque si no aceptan a su hijo, y no están seguros de él Y, pues, de sí mismos, sí que más van a estar seguros Porque, prácticamente, en esta vida Todo, 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 o sea, toda decisión trae sus consecuencias Y es la verdad, toda decisión, buena suma, está en sus consecuencias Pues eso no significa que por esas consecuencias Uno se debe dejar afectar por el lado negativo, y no es así O sea, a mí, a mí me han dicho, a mí me han dicho que yo no sirvo para nada Que yo soy un enfermo, que prácticamente yo estoy loco y todo eso Y yo, gracias O sea, entre más me digan, más bueno me pongo Entre más salen de mí, más chimba me pongo Entre más salen de mí, más me va a crecer el culo O sea, de mí han hablado mucho y, pues, yo miro Ese círculo me está saliendo, más o menos Bueno, yo hasta que ya se hace muy coliseco Bueno, entonces, vea, pues Entonces, prácticamente, les quiero decir A aquellos que me están viendo en este momento No se sientan deshonrados de ser gays Antes sientanse en orgullosos, sientanse felices de hacer lo que son Eso es un regalo de la vida Y no se sientan raros, y no se sientan más Si la sociedad no las acepta Les digo una cosa Los homofóbicos crean a los gays, son más maricas que uno Y son más tapados Y la gente que los critica a ustedes Esa gente, prácticamente, y la vida, les va a castigar Y va prácticamente a Por ejemplo, si es un hombre que los critica Si es un hombre que los critica El hijo le va a salir gay O ese hombre le va a salir más marica O la mamá que los critica Es porque, prácticamente, ella se enamoró de un man Y a mi hermano le salió bien gay Así como, prácticamente, una O sea, perdónme la palabra Una estúpida Que viene por acá, por la cuadra Que me prodió la amistad con un muchacho Que es que, porque yo soy gay ¿Ah? Qué estúpida esa señora, por dios Yo, yo digo que esa señora Me llega así algo a mi padre Y yo le insulto Yo le hago el escándalo Y ahora me llega a tocar Prácticamente, no es que me parece muy injusto Que, prácticamente, muchos gays O sea, muchos tengamos que sufrir Por esa condición Antes, o sea, prácticamente A mi, yo sí he sufrido He llorado Me he reído Porque eso es normal en la vida Hay un ser humano Un ser humano en la vida Sufre Se pone feliz Llora De todo Por eso, si les digo esto O sea, escuchenme muy bien Se estén orgullosos Antes, antes, antes Antes, siéntete más orgulloso De ser lo que eres Y siéntete bien de lo que haces Prácticamente, vive tu vida O sea, vive tu vida Y no dejes que los demás Te dañen Te dañen tu fortaleza que tenés Bueno, eso fue todo por el momento Hasta luego Chao Y espero que prácticamente Lo que yo les digo Que lo reflexionen Chao Chao Se les quiere